hola a todos hoy os voy a presentar una comida típica en bulgaria que se llama taz kebab se puede hacer tanto con carne de ternera que de cerdo para esto primero empezamos poniendo la mantequilla para derretirla, que derretida le echamos el arroz, de mientras para no perder tiempo le damos un chorreón de aceite bueno y vamos a poner también el ajo picado y la cebolla para que se vayan dorando ya podemos poner el arroz dentro y tenemos que tener cuidado para que no se quede dorado, simplemente que se quede transparente una vez transparente podemos poner una cuchara de sal una vez que se quede transparente, ya le podemos añadir el agua en la proporción, tres partes de agua, una de arroz ya podemos añadir el agua bien aquí ya tenemos esto, casi doradito, con lo cual podemos añadir la carne una cucharita de sal y también se pueden poner una hojita de laurel también podemos añadirle a la zanahoria ahora ya lo dejamos tapado como podéis ver el mismo agua que suelta la carne y la verdura y de mientras yo le he añadido unos 100 gramos más para que se quede todo bien cocido que no se nos quede la carne cruda ni la verdura tampoco podemos ir probando y cuando vemos que esté ya bien del todo quitamos la tapa y ya es cuando lo dejamos que se quede bien frito todo mira, aquí tenemos ya el arroz preparado cocido lo dejamos para que escurra bien ya tenemos el agua afuera por lo cual dejamos que se quede ya un poquito de frito todo y le podemos añadir pimentón rojo dulce una cucharita un poquito de pimienta negra molida no mucha cantidad mezclamos todo bien y bajamos el fuego que esté bastante, bastante bajito para que nos dé tiempo de hacer todo bien, una vez que esté ya todo mezcladito un poquito así colorado le añadimos una cuchara de harina blanca así una cucharita normal y ahora a fuego lento que se le fría la harina también un poco y es cuando le añadimos la salsa de tomate mezclamos todo bien, 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 bien le añadimos agua para que se quede una salsa más o menos cubriendo la carne y ahora nos toca batirlo todo muy bien, muy bien, muy bien bien, ahora lo dejamos un ratito a fuego medio y ya después os enseño como presentar el plato bueno, familias ya como veis tenemos aquí la comida la carne se ha terminado de cocer del todo y ya tenemos el fuego lo dejamos un minutito y de mientras os voy a preparar el plato yo personalmente uso este truco he hecho un piquito de mantequilla en un vaso le damos así una vuertecilla y eso nos garantiza de que no se nos pegue al arroz hay muchos trucos pero yo personalmente uso este llenamos el vaso un vasito normal que no esté muy grande y le podemos dar una pizca de perejil fresco ahí tenemos nuestro plato TASQUEBAR y aproveché les colleagues table es así para gracias más Oh a a a a a a a a a